Carretera, Bravo 6 a Kovach 4, confirmo tiempo de llegada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tenemos un problema. Eko. Aquí el comandante. ¿Me recibes? Te escucho comandante. Vemos a general Barkov. Repito. Barkov, va hacia la pista de aterrizaje. Eko está cerca de la caldera ahora comandante. Coloquen las cargas y muévanse. Entendido. Eko fuera. Ya oíste. Hagámoslo. La caldera está por aquí. Ahí está la puerta. Estoy en eso. ¡Despejado! ¿Qué pasó? El detonador no sirve. Está muerto. Yo iré. ¿Y qué harás? A encender la caldera. No te alejarás a tiempo. Yo sé lo que hago. Farah, escúchame. No, tú escúchame. Por este veneno mi pueblo conoce algo peor que la guerra. No llegué hasta aquí para volver. No te estoy pidiendo que vuelvas. Te pido que me des la orden. No lo haré. Comandante, por favor. No soy tu comandante. ¿Y quién lo es? ¿Por qué alguien tiene que encender eso? Y alguien tiene que matar a Barkov. No puedes hacer ambas. Obedecí órdenes toda mi vida. Esto es por lo que peleo. Dame la orden. Luchas por la libertad. Y tú una líder nata, Farah. Da la orden. Ve. Sí, comandante. Suerte. Trabo Eko en posición en la caldera. Van a van por el general. Entendido, Eko. Vamos hacia las tuberías. ¿Los sargento? ¿Quién nos da sus órdenes, eh, capitán? Ninguna. Al francotirador. ¡RPGA, la izquierda! Pobre, tengo las tuberías. ¡RPGA, la izquierda! ¡Suscríbete al canal! ¡ Cruel hasta laara! ¡ Pix getsurbemon! ¡Rápices! ¡Suscríbete al canal! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡RFGA, a la izquierda! ¡Gracias! ¡A la izquierda! Gracias por ver el video. 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 ¡Sigue avanzando, Kyle! ¡Estamos cerca! ¡Estamos cerca! ¡Estamos cerca! ¡Estamos cerca! ¡Estamos cerca! ¡Cárgase la tubería! ¡Estamos cerca! ¡Estamos cerca! ¡Quiero que me comuniques con Moscú, ¿me oíste? ¡Estamos cerca! 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 Karim, debería haber resumido. Esta milicia a la que llamas ejército, decidió hasta su tumba, Karim. ¡Suscríbete al canal! ¡No me ignorarán! ¡Interrumpen su puto desayuno! ¡Nos atacan los terroristas! ¡Desplieguen a las prendas! ¡Inmediatamente! ¡Escucha, hijo de puta! ¡Soy su superior mescuro! ¿Escuchan? ¿Escuchan? ¡Escuchan! 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 ¡No seas necio! ¡No seas necio! ¡No seas necio! ¡Puedo ayudarte! ¡Escuchan! ¡Es un criadero de terroristas! ¡Escuchan! ¡Uno muerto! ¡Escuchan! 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 ¡Barkov está muerto! ¡Entendido! ¡Alex! ¡Las cargas están listas! ¡Afirmativo, señor! ¡Alex! ¡No voy a salir de aquí! ¡Hagámoslo! ¡Gracias! Un placer Un placer ¡Despejado, capitán! ¡Entendido! ¡A todas las unidades! ¡Cuando digas! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ojetivos destruidos! ¡Bien hecho! ¡Karim! ¡La madre Rusia lo aprobaría! ¿Hacia dónde? ¡Ursikistán! ¡A casa! ¿Dé? Sí, estoy muy lejos de una buena cerveza. Rusia repudió a Barkov. No tenían alternativa. Está muerto. Sacaste ventaja de ese problema, John. Por ahora. Pero está pendiente. No por mucho. El general Shepard envió los archivos que pediste. ¿De qué se trata todo esto? Una fuerza operativa. No. Tenemos cabos sueltos. Yo los ataré. Financio a agentes, no a forajidos. Disfruta el té, ¿quieres? Zakaev quiere el trono de Barkov. Casi lo maté en Pripyat, con Macmillan. Ese era el padre. Habló de su hijo, Víctor. Hermosa familia. Son seguidores de Hadir. Eso explicaría por qué sigue vivo. Lo van a liberar. Dame lo que necesito. ¿Y tu equipo? El sargento Garrick. ¿Kyle? Lo llaman Gas. Nunca dijo nada. John McTavish. SAS. Tirador y Demoliciones. Le dicen soap. ¿Por qué? Es confidencial. Aquí está... Simon Riley. No hay fotos. Correcto. Y el resto... Es confidencial. A menos que aceptes. ¿Cómo le llamas a esta fuerza? 1 4 1. 3 1 4 1. para cada 1 de cada 1. Noticias over. Para cada 1... 2. Solo sin healing. 2 2